Muy buenos días a todos y a todas. Vengo a dar cumplimiento a lo prescripto por el artículo 99, inciso 8, en cuanto a dar inauguración a la Asamblea Legislativa de Sesiones Ordinarias. Inauguración a la Asamblea Legislativa de Sesiones Ordinarias. A la Asamblea Legislativa de Sesiones Ordinarias. Los da en el cielo. Los da en el cielo. Unos y los guerreros. Ayer en el cancho. Los da en el cielo. Los da en el cielo. Los da en el cielo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, en un año en el que el oficialismo perdió la mayoría en ambas cámaras, y en el que todos los bloques, tanto oficialistas como opositores, prometen buscar el consejo. No renuncien a sus proyectos, a sus transmisiones personales, pero por favor, hagamos un inmenso esfuerzo, no por el gobierno, sino por la república, por la nación, para poder abordar en serio los problemas estructurales que aún nos quedan. Ninguno de los bloques de la oposición tiene mayoría en estos dos años que le quedan al gobierno kirchnerista. ¿Usted cree que van a poder acordar tanto con el bloque oficialista como con otros bloques de la oposición? Bueno, es propio de la actividad parlamentaria. Claro que nosotros vamos a tratar de acordar proyecto a proyecto buscando el mayor consenso posible. Bueno, de eso se trata precisamente, ¿no? Creo que en políticas distributivas, en políticas que mejoren la calidad democrática y recursos naturales, se sintetizan quizás los tres grandes ejes que vamos a trabajar juntos. Tenemos una serie de propuestas que estamos ya discutiendo incluso con otros miembros de la oposición. Una de ellas es salir cuanto antes a coparticipar el impuesto al cheque. Queremos hacerlo de una manera balanceada, incluso para mejorar la situación impositiva de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a trabajar en el Consejo de la Magistratura, vamos a trabajar en sacar al INDEC del Ministerio de Economía, vamos a trabajar en dirección de que el ingreso ciudadano de la niñez sea realmente universal y no esta alternativa clientelista que ha propuesto el gobierno. ¿Cuáles son las propuestas que van a hacer ustedes para el sector agropecuario? Bueno, urgente un plan ganadero, que se le deje poner plata a la mega empresas y hay que poner, y hay que hacer un plan ganadero para que crezca la ganadería nuevamente en manos pequeños y menores productores. Pero hay que hacer un proyecto sobre carnes alternativas. Hay que regularizar y ordenar el uso y la tenencia de la tierra. Hay que hacer una ley de arrendamientos, hay que resolver problemas de los condominios y individuos en manos de los pequeños productores. Todo eso es fundamental. Después, bueno, obviamente hay que empezar a adrecer políticas activas donde estemos mucho más cerca del precio mínimo de sotén que el precio más inmoviligatorio, como hace que seamos moreno, obviamente por orden del matrimonio presidencial. La idea es tratar de articular con otros bloques de la oposición para que esas leyes puedan después finalmente concretarse, ¿no? Y cubrir las expectativas de lo que ha sucedido después del 28 de junio. Que la oposición pueda de alguna manera atenuar los modos, las formas y el contenido de muchas de las cosas que hoy le plantea la sociedad al gobierno nacional. Lo que sí, debo decirles que he drogado en decreto con acuerdo general de ministros el decreto 2010 de fondo del Bicentenario. Porque el grado de judicialización alcanzado había desnaturalizado absolutamente facultades que son propias del poder legislativo y del poder ejecutivo. Y he firmado, en acuerdo general de ministros, hemos afectado 4.187 millones de dólares de reservas. Estaba autorizado ya transferir fondos para el pago de los organismos multilaterales. La diferencia, los 4.600 millones de diferencias, se hizo un nuevo decreto, un decreto de necesidad de urgencia, que se va a utilizar únicamente para el pago, para darle garantía a los acreedores de los vencimientos de deuda en el año 2010 con la conformación bicambial de seguimiento. Eso ya está en vigencia, está en vigencia. La presidenta no quiere gobernar con el Congreso, quiere gobernar por decretos de necesidad y urgencia. Seguramente, además, mientras nosotros estamos haciendo esta nota, es posible que ya esté yéndose el dinero del Banco Central al Tesoro. Estamos transfiriendo los fondos. Es una pena que, habiendo tomado conciencia que había que derogar el decreto que dio lugar a tanta discusión, que es el del Fondo del Bicentenario, no se haya abierto una estrategia parlamentaria de discusión y haya otro decreto sobre el tema. La verdad, digo, nosotros tenemos un enfoque distinto, para nosotros a la Argentina no le hacen falta dólares. La preocupación nuestra es el presupuesto. El presupuesto 2010 tiene un agujero de 86 mil millones de pesos por gastos que no están contemplados y, por lo tanto, hemos planteado que sea la Comisión de Presupuestos la que rediscuta una estrategia presupuestaria para el 2010 y termina con un dibujo insostenible. Lo que a nosotros nos preocupa es qué pasa con el dinero que en el presupuesto estaba destinado al pago de deuda y dónde se va a ir a parar ese dinero. Especifica que es exclusivamente para pagar los vencimientos del año 2010 y lo otro original es que crea una comisión bicameral integrada por senadores y por diputados para que sean los senadores y los diputados y el Congreso de la Nación que participe efectivamente en lo que significa el desembolso de los pagos de la deuda. Argentina tiene que seguir el ejemplo de Brasil y de Ecuador, tiene que auditar el conjunto de su deuda externa ante la derrota del decreto del DNU 2010, que iban a sufrir una derrota aplastante pasado mañana, tomó la vía del decretazo, anular el 2010 y por decreto van a seguir pagando deuda. Las políticas deben ser políticas de consenso y si ese decreto fuera a decir que vamos a investigar la deuda y que los argentinos no van a pagar más cosas que no corresponden, estaría de acuerdo. Lo que pasa es que no es lo que dice el decreto. ¿Qué le pareció el discurso de la Presidenta? Muy malo, por supuesto. Primero creo que hay muy poco aporte institucional desde un discurso tan autorreferencial, digamos que hasta nos contó de qué signo del Zodíaco era. La verdad me pareció muy poco formal, nada de autocrítica, la verdad. En un momento en que la Presidenta debería haber exhibido un poco de humildad, la verdad es que parece siempre una maestra ciruela donde nos cátedra de todo. Comienza un periodo de sesiones con el oficialismo aprobado de un nuevo decreto y con la oposición criticando esta medida. Y de esta manera comenzó el 128 periodo de sesiones del Congreso Nacional. Muchas gracias y dejo abierta el periodo ordinario de sesiones.